¡Aplausos! Que nos acompañaron estos dos años Espero sea de su agrado Bueno, a ustedes el coro de la universidad Muchas gracias Dime a quién puedo consagrar mi amor Dime a qué aspiro si la fe perdí El mundo entero y el placer mayor La chicaflor, la chicaflor será sin ti Tanto pides de placer y amor A mí que arrastro de existir sombrío ¿Quién es acaso con el llanto mío? El triste ser, el triste ser mi corazón Si en adornarme me insistir sin fe Si en pos de ti mi pensamiento va Si no hay nombre para ti busqué Dime por qué, dime por qué no me amas ya Si no hay nombre para ti busqué Dime por qué, dime por qué no me amas Dime por qué, dime por qué, dime por qué Gracias. 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 Ahora comenzamos con este pequeño proyecto, con esta canción, ya trabajar tres voces, con interacción más de solistas. Esa es la visión que tenemos en el 2016, trabajar el coro a tres voces, ya que mayormente es a cuatro un coro polifónico, pero en el Perú es difícil encontrar bajos o contra altos. Y que todos sean de la universidad es más difícil. Todos los coros de la universidad, como hemos comentado, yo he pertenecido a como cinco coros y ninguna universidad estudia. O sea, he cantado ahí San Marcos, he cantado ahí Cayetano. Y así es, todos los que se llegan a la música pasan por los coros como prueba. La visión es que nosotros no tengamos la identidad. Y es más, el proyecto se está agrandando a invitar a la familia. O sea, que no solamente sean integrantes los miembros de la universidad, sino familiares. Que quede, como dice, todo en casa. Ahora, el siguiente tema es canción con todos. También con un arreglo ya tres voces. Gracias. Salgo a caminar, por la cintura voz me conozco. Y soy la región, la semilla del día entero. Siento al caminar, toda la piedra de América en mi piel, que ande en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, la esclavol y está en mi ciudad. y. Y aunque me desayuná. pese a mi guica y la iglesia y como de en mi deaca. Subo desde el sol, hacia adentrán el amor y en mi ciudad. Canta a raíz de un hilo destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas las voces, todas las manos, todas las manos Toda sangre muere, sé canción en el viento Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano américo Toda sangre muere, sé canción en el viento Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano américo Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano américo Canta conmigo, canta, hermano américo Primero Pasco uno Pasco dos Gracias. 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 Padre de la vida, de la vida, santir de la vida, santir de paz. Lo su tu sema, Tama, su dié, Tama, tento del orlaman, ¡Gracias! Bueno, y de esta manera nos despedimos de nuestro repertorio de estos años. Esperamos verlos en los próximos recitales, con los nuevos proyectos que tenemos. Y bueno, tenemos que despedirnos con nuestro periodo 1492 de la Conquista del Paraíso. Un tema que nos acompañó, casi es el primer tema ya que comenzamos a hacerlo a voces, a dos voces, ya hace más dos años, creo que dos. Con ustedes, 1492, esperamos verlos el próximo año, en nuestro comienzo del nuevo repertorio. Muchas gracias, les pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!